Música Siendo el día de hoy Jueves 2 de enero del año 2019 En esta sala de audiencias De este juzgado supremo De investigación preparatoria Se va a Entonces Reanudar La audiencia que fue Suspendida el día de ayer Para emitir resolución correspondiente De requerimiento de prisión preventiva En el expediente 204-2018-3-5001 JSP01 En la investigación Seguida contra Helio Abel Concha Calla A quien se le imputa La presunta comisión Del delito de tráfico De influencias En agravio del estado peruano Bien Silencio acreditar Los concurrentes Por favor Señor fiscal Supremo Buenos días señores A todos los presentes Jaime Velarde Rodríguez Fiscal Adjunto Supremo De la Fiscalía Suprema Transitoria Especialidad en delitos Cometidos por ciudadanos públicos Señalando domicilio procesal En la avenida Abancay Cuadra 5 Piso 9 Para los efectos legales Las notificaciones Señor juez supremo Investigación preparatoria Señor representante De la Fiscalía Doctor Abel Concha Público presente En representación Del doctor Abel Concha Calla Abogado defensor Benji Espinosa Ramos Con los demás datos Consignados En la sesión de anoche Buenos días Señor fiscal supremo Soy Helio Abel Concha Calla Con DNI 088-2033 Bien Para que quede registrado En audio También antes de dar Lectura a la revolución Correspondiente Voy a señalar Que si bien es cierto Se estableció Reanudar a esta sesión Para el día de hoy A las 9 de la mañana También es cierto De que ha habido Decía Restricciones De acceso Del propio personal Que me acompaña Propio del juzgado De inversión preparatoria De la Corte Suprema Todavía que por razones De estricta seguridad Ha estado Reserigido Incluso para los propios Trabajadores No Este El acceso A las instalaciones Porque hoy día Dentro de una hora Aproximadamente Son ya las 10 Y 12 minutos De la mañana Pero a las 11 Es el inicio De la ceremonia Oficial Y este Ustedes ya Tienen conocimiento Por lo menos De comunicación De inauguración Del año judicial ¿No? 2019 Que va a ser a las 11 Entonces Eso ha sido Lo que ha causado Una hora de detraso Sin embargo Este Se ha puesto Toda la voluntad Para que Esta audiencia Se realice En todo caso De todas maneras El día de hoy Y se debe a conocer La resolución Que ya este juzgado Ha emitido Bien Entonces Respecto a la lectura De la resolución Son 60 hojas Si Se puede exonerar De la lectura En este caso Lo que ha dicho El señor Fiscal Supremo Igualmente El señor O defensor Que están Contenidos Pues en la resolución Que se le va a entregar A ustedes Inclusive a través También de sus medios Electrónicos ¿No? Entonces Si se puede obviar Eso Esa lectura Y se comienza a leer A partir De análisis Del caso concreto Y eso es lo que más Nos importa ¿De acuerdo señor Fiscal Supremo? Conforme señor Señor abogado defensor De acuerdo señor Muy agradecido señores Entonces A partir de la página 22 Señor secretario Por favor De lectura Al análisis Del caso concreto Lo escuchamos Expediente Número 204 Guión 2018 35001 JSP 01 Delito Tráfico De influencias Agravado Agravado Investigado Elio Abel Cancha Coya Calla Agraviado El Estado Resolución Número 4 Lima 2 de enero Del 2019 Autos Vistos Y oídos El requerimiento Fiscal De prisión Preventiva Presentado Por el fiscal Supremo Especializado En delitos Cometidos Por funcionarios Públicos En el proceso Que se tramita Contra Elio Abel Cancha Calla Por la presunta Comisión Del delito Contra la administración Pública Delito Cometidos Por funcionarios Públicos En la modalidad De tráfico De influencias Agravado En agravio Del Estado Y Análisis Del caso En concreto Respecto A los fundados Y graves Elementos De convicción Octavo Es preciso Señalar Que el primer Pleno Jurisdiccional Cazatorio De las salas Penales Permanente Y transitorias De la Corte Suprema De Justicia De la República Expidió La sentencia Plenaria Cazatoria Número 1 Guión 2017 Slash Cij Guión 433 Que en su Fundamento 23 Establece Referido A la prisión Preventiva Para pronunciar Dicha resolución Coercitiva Personal Se requiere Sospecha Grave O sea Fundados Y graves Elementos De convicción Para estimar Razonablemente La comisión De un delito Que vincule Al imputado Como autor O partícipe Del mismo Artículo 268 Literal A Del Código Procesal Penal Es de entender Que el vocablo Sospecha No se utiliza En su acepción Vulgar De meras Corazonadas Sin fundamento Objetivo Luis Lamas Puccio La prueba Indiciaria En el lavado De activos Editorial Instituto Pacífico Lima 2017 Página 167 Sino Sino En su pleno Sentido Técnico 8.1 Por lo que podemos señalar Respecto a este presupuesto Que para la adopción De la prisión preventiva No se exige que se tenga Certeza sobre la imputación Solo que exista Un alto grado De probabilidad De la ocurrencia De los hechos Mayor al que se obtendría Al formalizar La investigación Preparatoria Valiéndose De toda la información Oralizada Ya copiada Hasta ese momento Primeros recaudos Debe existir Un alto grado De probabilidad De que el imputado Ha cometido el hecho Y de que están presentes Todos los presupuestos De la punibilidad Y de la perseguibilidad Respecto al tráfico De influencias A favor del alcalde David Cornejo Chinguel Noveno En el caso Bajo análisis Conforme al requerimiento De prisión preventiva Del señor fiscal supremo Y del análisis De los actuados y oídos Se tiene 9.1 Acta de transcripción De declaración ampliatoria De 10 de diciembre De 2018 Rendida por el colaborador Eficaz denominado El Moralista Ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada De Lambayeque Sede Chiclayo Corroborada A fojas 52 del requerimiento En la que De manera detallada Y circunstanciada Relata Como el alcalde David Cornejo Chinguel Se puso en contacto Con el fiscal Investigado Abel Concha Calla Mediante el señor Willy Cerrato Puse A efectos que interceda A su favor En la investigación Que se llevaba En su contra Por la Fiscalía De crimen organizado Todo ello A cambio de un monto De dinero Así como los viajes Y encuentros realizados De dicha declaración Se puede advertir Lo siguiente La segunda semana De octubre El Willy Cerrato Puse Le hace saber La necesidad De ir a Lima Y le dijo Al alcalde Que el hombre Quiere verlo En Lima Y quiere conocerte Cuando llegaron A Lima En el mismo taxi Del hotel Meliá Salieron con dirección A la Fiscalía De la Nación Llegaron más o menos A las 11 am Y fue a mediados De octubre De 2018 Y antes de ingresar Le pregunta De quien se trate Y le dijo Es un fiscal Que trabajó En Chiclayo Hace años Es mi amigo Y se llama Abel Concha Y le dijo Pero si yo voy Me van a registrar Y le dijo No hay problema Hay un pasillo ancho Y mientras yo me registro Tú ingresas Y fue así Que cuando él ingresó Va hasta el segundo piso Y Willy Cerrato Le dio el alcance Al segundo piso Al lado derecho De ese local Que se encontraba En calle Cusco Y en ese pasadizo Estaba la oficina Del fiscal Abel Concha Previamente Willy Cerrato Lo llama por teléfono Y le manifiesta Que si se encontraba Y el fiscal Sale de su despacho Y se saluda Efusivamente Con Willy Cerrato Entonces el alcalde Piensa que no Lo estaba engañando Luego los hace pasar Y cierra la puerta Con seguro Y había dos sillas Metálicas De color negra O grises Y el escritorio Era mediano Y tenía un color Gris claro Es una oficina Mediana Tenía aire acondicionado Tenía dos expedientes En el lado izquierdo Y recuerda Que el fiscal Concha Estaba vestido Con terno Y una corbata Azulina Sus características Eran de una persona Tez clara Porte mediano Mes Ves bajo Que yo De unos 45 años Aproximadamente Pelodócil Para atrás Y la reunión Solo fue Exclusiva Para presentarlo Al alcalde El fiscal Abel Concha Señaló Que había Trabajado En Chiclayo Y además Le dijo Tú me ayudaste Para estar aquí Y ahora estoy contigo 9.1.1 Así también relata Luego que regresaron A finales De la última semana De octubre Le entregó Otros 30 mil soles Más En la misma casa De la señora Susana Kulki Y le preguntó A Willy Serrato ¿Cómo sé Que se está haciendo Llegar el dinero? En esa reunión Le dijo Va a venir A Chiclayo Y tú me dices En qué lugar Vas a estar Para llevártelo Efectivamente Casi al finalizar Esa tercera semana De octubre Lo llamaba El señor Serrato Y le hace ir A la universidad Juan Mejía Vaca Ubicada en calle Quiñones Cuadra 6 Y lo encontró Ahí en una camioneta Negra Con lunas polarizadas Y ahí estaba El doctor Abel Concha Con Willy Serrato Y había Una tercera persona Que ingresaron A la oficina De la universidad Y ahí lo presentó El doctor Abel Concha A esa persona desconocida Y que según le dijo Que era el dueño De un nuevo hospital Que al día siguiente Se inauguraba Su local Ubicado en calle Pedro Ruiz Y Alfonso Ugarte Y le recomendó Que si le faltaban Algunas autorizaciones A sus papeles Que le ayudara El alcalde Y la reunión Fue rápida Y al despedirse Y al despedirse El fiscal Abel Concha Le dijo Yo soy tu chapulín colorado Y no te va a pasar Absolutamente nada Luego se retiraron En la camioneta Del señor Willy Serrato Y ese día En lo que escuchó El alcalde Señalaron que venían A trabajar Con el fiscal Juan Carrasco Y otras personalidades Del ministerio público En tal sentido Se advierte Que el relato Es detallado Además de congruente No se deduce Alguna contradicción O dato inverosímil De aquel Corresponde verificar Si se encuentra coherencia Con los demás elementos De convicción 9.2 La declaración De Alfredo Adán Montenegro Bermeo Regidor de la Municipalidad Provincial De Chiclayo Y abogado De la Universidad Juan Mejía Vaca De propiedad De David Cornejo Chiguel Rendida el 5 de diciembre De 2018 Foja 56 Del requerimiento En la que detalla Y explica Que el alcalde David Cornejo Chiguel Tomó conocimiento Entre agosto Y septiembre De 2018 Mediante la prensa Que existía Una investigación Incoada en su contra Y otros funcionarios Ediles Así como Un posible operativo El mismo que se habría Estropeado Por la filtración De información Reservada A la prensa Tal manifestación Guarda coherencia Con lo señalado Anteriormente Pues el alcalde Cornejo Chiguel Tras conocer Que lo estaban Investigando Y próximo A ser objeto De un operativo Decidió buscar ayuda Para que lo favorezcan En la investigación Y así que se contacta Con el investigado Abel Concha Mediante Willy Cerrato Puse Se advierte Me reuní Con el alcalde En el despacho De la alcaldía Y me comentó Que había encontrado Un mecanismo De acceso Al fiscal superior De la FECOR Lima Abel Concha Por intermedio De la persona De Willy Cerrato Puse Y que le iban A entregar Un pago Para que él Pudiera informarnos Y neutralizar Cualquier operativo Días posteriores Me comentó Que ya había Pactado una cita En Lima Con Abel Concha Y que lo acompañaría Willy Cerrato 9.3 Fluye en el requerimiento Del señor fiscal supremo Primero La declaración De Susana Culqui Pacaya Subgerente De coordinación De alcaldía De la municipalidad Provincial De Chiclayo Del 16 de diciembre De 2018 Ante la fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la criminalidad Organizada Foja 65 Y segundo Acta de constatación Realizada Por la fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la criminalidad Organizada De Chiclayo Con fecha 18 de diciembre 2018 En el domicilio De Susana Culqui Pacaya Ubicado en el calle Precursor Miranda Número 128 PJ 9 de octubre Chiclayo Foja 72 De requerimiento Lo relatado Por esta persona Encuentra concordancia Con lo señalado Previamente Hace una narración Permanorizada Con detalles exactos De que dotan De creabilidad Su narrativa Los hechos Que describen Son espontáneos Propios de alguien Que estuvo presente O tiene conocimiento Exacto De los hechos Cuestionados Así señaló Las circunstancias En las que Willy Cerrato Puse Y David Cornejo Chinguel Se contactaron Y reunieron Con el fiscal Abel Conchacaya Para que este Ayude al alcalde En la investigación Seguida en su contra Por la fiscalía De crimen Organizado De Chiclayo Indicó Esa misma semana Como a eso De las 9 de la mañana El alcalde Llegó a la municipalidad Y luego de saludarme Me dijo Que me sentara Porque me iba A contar unas cosas Es así Que dijo Que ese día Que había ido A mi casa Había hablado Con Willy Cerrato Que este tenía Un contacto En la ciudad De Lima Que lo iba A ayudar En su problema De una investigación En la fiscalía De crimen Organizado En su contra Por lo cual Me dijo Que le comprara Pasajes aéreos Para Willy Porque se iba A Lima Y que dicha Compra de pasajes Lo hiciera Con mi tarjeta De crédito Ante esto Ingresé En la computadora De la oficina De coordinación De la alcaldía E ingresé A la página De la empresa Latam Y compré Los pasajes A nombre de Willy Cerrato Puse Ida y vuelta Para que este viaje Y se entreviste Con el contacto En la ciudad De Lima Y lo pueda ayudar Al ingeniero Cornejo Al siguiente día Willy Cerrato Mandó a su sobrino Roger Cerrato Cerquén A recoger Los pasajes aéreos Y cinco mil soles Que me entregó El alcalde David Para entregarle A Willy Se apresa pues Que detalló Fechas de viajes De Chiclayo A Lima Y viceversa Retiros Y entregas De dineros Así como El ofrecimiento Que le encargó Realizar Willy Cerrato Puse A través del hijo De David Cornejo Chinguel Para que no involucre Hechos relacionados A Abel Concha Por otro lado También indicó Luego de unos días En la oficina Del alcalde El ingeniero David Cornejo Me comentó Que el favor Que estaba realizando Willy Cerrato En la ciudad de Lima Iba a costar Veinticinco mil dólares Yo le contesté Eso no puede ser Días después El alcalde Nuevamente se reúne Con Willy En mi casa Y le hace entrega De dinero En efectivo Que desconozco El monto Pero logré observar Que era un paquete Envuelto con ligas Willy recibió El paquete Y se retiró Reunión que duró Aproximadamente Cuatro minutos Dicha testigo Refirió El alcalde David Cornejo Chinguel Entregar En dos ocasiones Sumas de dinero A Willy Cerrato Puse 9.4 Asimismo La declaración De Willy Cerrato Puse De 20 de diciembre De 2018 Ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada De Dan Valleque Sede Chiclayo Foja 73 Del requerimiento Dicha persona De manera clara Verosímil Y coherente Narró Las circunstancias En las que se Conectó Con el fiscal Abel Concha Para que interceda A favor Del alcalde David Cornejo Chinguel En la investigación Seguida en su contra Por la Fiscalía De Crimen Organizado De Chiclayo Al igual que Las personas Señaladas En los párrafos Precedentes Detalló Claramente Las fechas De viajes De Chiclayo A Lima Y viceversa Así como Las entregas De dinero En partes Que le hizo El alcalde Para entregárselos Al fiscal Investigado Abel Concha Lo cual Realizó En tres armadas Por un monto Ascendente De 80 mil Soles Aunado a ello Indicó Y aceptó El ofrecimiento Que le encargó Realizar A Susana Kulki Pacaya Al hijo De David Cornejo Chinguel Para este Le informara A su padre De tal oferta A cambio De que no Lo involucre En los hechos Materia De investigación Que lo vinculan Por entregas De dinero Al fiscal Superior Ahora Investigado Abel Concha Calla Finalmente Señaló Haber gestionado Ante el ex consejero Iván Noguera Agarramos El 2018 Para que nombren A Abel Concha Calla Como fiscal Superior Para lo cual Asistió A su entrevista Personal 9.5 Aunado a ello Se tiene la declaración Ampliatoria De Willy Cerrato Puse De 22 De diciembre 2018 Ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada De Lambayeque Sede Chiclayo Fojas 90 Del requerimiento En esa diligencia Cerrato Puse Refirió Que recibió Junto a Jorge Marino Olivera Cruzado Electo Regidor De José Leonardo Ortiz Recibieron En la ciudad De Chiclayo Al fiscal Investigado Abel Concha Calla Añadió Otorgando Más detalles Que suman Coherencia Y credibilidad A su manifestación Que se dirigieron A desayunar A un restaurante Del distrito De Monsefú Y al llegar A dicho local Tras bajar De la camioneta Le habría entregado Al fiscal Elio Abel Concha Calla La suma De 10 mil Soles En billetes De denominación De 100 soles Dinero Que el representante Del ministerio Público Guardó En el bolsillo De su pantalón A sabiendas Que era el monto Que le habría entregado El alcalde Por las informaciones Y gestiones Que presuntamente Venía realizando Para que dicho alcalde No salga perjudicado De la investigación En su contra Finalmente Señaló Que el día domingo 14 de octubre De 2018 Viajó en compañía Del fiscal Elio Abel Concha Calla De Chiclayo A Lima Se aprecia De estos relatos Que guardan Que guardan Correspondencia Con lo que Se imputa Al investigado Concha Calla 9.6 Se ha señalado Que el 11 de septiembre 2018 Willy Cerrato Puse Visitó La sede Del ministerio Público Ubicada En Huise Lima Específicamente En el despacho De la décima Fiscalía Superior Penal A cargo Del fiscal Elio Abel Concha Calla Con la finalidad De reunirse Y hablar Sobre la investigación Del alcalde Cornejo Chinguel Lo cual quedaría Acreditado Con el reporte Del cuaderno De ingreso Elaborado Por el servicio De seguridad Del ministerio Público Sede vice De fojas 92 Y 93 Del requerimiento En el cual Aparece Que el día Martes 11 De septiembre A las 10 Y 45 Horas Ingresó La persona Identificada Como Willy Cerrato Puse 9.7 Ahora bien Fluye En autos El acta De constatación Realizada Con fecha 18 De diciembre 2018 Fojas 98 El requerimiento Por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la criminalidad Organizada Del Lambayeque Sede Chiclayo En el domicilio De Susana Culquipacaya Dicha Documentación Corrobora Que Después del 11 De septiembre 2018 Willy Cerrato Puse Se reunió Con el alcalde David Cornejo Chinguel En casa De Susana Culquipacaya Donde el alcalde Le hace entrega Cerrato La suma De 30.000 Soles En efectivo La señora Culquipacaya Indicó Que en las dos Oportunidades Que David Cornejo Chinguel Y Willy Cerrato Puse Llegaron A su Inmueble El alcalde El alcalde Se sentó En el mueble De tres Cuerpos Mientras Que Cerrato Puse Lo hizo En el mueble Y ubicado En el lado Izquierdo Y que En ambas Oportunidades Presenció La entrega De dinero Que hizo El alcalde A Willy Lo cual Es coherente Con su declaración De 16 De diciembre De 2018 9.8 Asimismo Obra Acta De recepción De evidencias De 16 De diciembre 2018 Por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada De Lambayeque C de Chiclayo Fojas 99 Y siguientes Del requerimiento Este elemento De convicción Nos permite Verificar lo señalado Por Susana Culquipacaya Acerca de la compra De los pasajes Para David Cornejo Chinguel Para el 10 De octubre De 2018 Desde Chiclayo Hacia la ciudad De Lima Partiendo De Chiclayo Con fecha 10 de octubre De 2018 A las 8 y 16 horas Y partiendo De Lima De retorno A la ciudad De Chiclayo Con fecha 11 de octubre De 2018 A las 16 horas Fecha En la que Habría Viajado Para conocer Personalmente Al investigado Abel Conchacaya Dichas constancias De boletos De avión Emergen Luego de que Culquipacaya Indica Que su correo Electrónico Es SusanaEster2009 ArromaHotmail.com Y de la cual Autoriza su acceso Para imprimir Documentos De confirmación De compra De pasajes aéreos El mensaje De correo Electrónico Enviado Por la empresa Latam De 9 de octubre De 2018 Al correo Electrónico De Susana Culqui Pacaya Confirma La compra De pasajes aéreos A nombre De David Cornejo Chinguel Código De reserva CSXDSB Con el itinerario MP Abandonó el distrito fiscal donde ejerce sus funciones pese a ser día laborable, viernes. Al arribar a Chiclayo fue recogido por Willy Serrato Puse con su carro y Jorge Marino Olivera Cruzado, electo regidor de José Leonardo Ortiz, con su carro. Y se dirigieron a desayunar a un restaurante en el distrito de Monsefú. Cuando viajaron de la camioneta, Willy Serrato Puse habría entregado al fiscal Elio Abel Conchacaya la suma de 10.000 soles en billetes de 100 soles, dinero que el fiscal colocó en el vestido derecho de su pantalón a sabiendas que era el dinero que le había entregado el alcalde para que dicho este lo ayude con la investigación que tiene en su contra. Dicho viaje se puede corroborar con la carta RA 06016-18 de la empresa LATAM Airlines, foja 122 de requerimiento. En la misma que se informa que entre los registros de vuelos del investigado Elio Concha con documento 0882033 figura un vuelo de Lima hacia Chiclayo, precisamente el día 12 de octubre de 2018, fecha en la que presuntamente se encontraba mal de salud y por lo cual solicitó licencia en su despacho. 9.10. El acta de entrevista y constatación de 17 de diciembre de 2018, levantada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, sede Chiclayo y realizado en el Centro Médico Humanidad, ubicado en calle Pedro Ruiz, número 770, Chiclayo, foja 105 y siguientes del requerimiento, mediante la cual Manuel Cadenillas, Requejo, coordinador del Centro Médico Humanidad, señaló que el representante legal y propietario del indicado Centro Médico era la persona de Luis Enrique Rubio Marquina, quien vive en la ciudad de Lima, y que dicho Centro Médico fue inaugurado el 15 de octubre de 2018, adjuntando haciendo entrega de una tarjeta de investigación especial y la lista de invitados. Este elemento de convicción corrobora los hechos señalados por el colaborador eficaz, el moralista, en el extremo que señala acerca de la reunión dentro de la camioneta de Willy Serrato, en Chiclayo, entre el fiscal Abel Concha, Willy Serrato y una tercera persona que era el dueño de un nuevo hospital que al día siguiente inauguraba su local ubicado en calle Pedro Ruiz y Alfonso Ugarte, en la que al despedirse el fiscal Abel Concha le dijo, yo soy tu chapulín colorado y no te va a pasar absolutamente nada. Habrían sucedido el día domingo 14 de octubre de 2018, fecha en la que el investigado Concha Calla aún se encontraba en Chiclayo, conforme se consigna en la carta RA 06016-18 de la empresa Latam Airlines, foja 122 del requerimiento. 9.11. Acta de recepción de evidencias levantada el 16 de diciembre de 2018 por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, sede Chiclayo, foja 117 del requerimiento, en la que la señora Susana Kulki Pacaya indica que su correo electrónico es susanaester2009 arroba hotmail.com y del cual autoriza su acceso para imprimir documentos de confirmación de compra de pasajes aéreos y este elemento de convicción corrobora el viaje de Willy Serrato Puce desde Chiclayo hacia Lima, partiendo el 14 de octubre de 2018 a las 22.44 horas y saliendo de Lima con retorno a Chiclayo el 16 de octubre de 2018 a las 16 horas. El mensaje de correo electrónico enviado por la empresa Latam Airlines del 13 de octubre de 2018 al correo electrónico antes indicado confirma la compra de pasajes aéreos a nombre de Willy Serrato con el itinerario antes indicado y allí se aprecia que Belcon Chacaya y Willy Serrato viajaron de Chiclayo hacia la ciudad de Lima el 14 de octubre de 2018 en el mismo vuelo LA-2279 de la empresa Latam, corroborando las declaraciones glosadas anteriormente. 9.12. La carta RA-06016-18 de fecha 6 de diciembre de 2018 emitida por la empresa Latam Airlines y los pasajes aéreos adjuntos, como ya se señaló previamente, adjunta los reportes de viaje de Helio Abel con Chiclayo, Willy Serrato Puce y David Cornejo Chinguel, en los cuales se observa principalmente que, primero, Helio Abel con Chacaya viajó de Lima a Chiclayo el día 12 de octubre de 2018, regresando a Lima el 14 de octubre de 2018. Además, viajó de Lima a Chiclayo el día 6 de noviembre de 2018, regresando a Lima al día siguiente. Segundo, Willy Serrato Puce viajó de Chiclayo a Lima el 10 de septiembre de 2018, regresando a Chiclayo al día siguiente. Además, viajó de Chiclayo a Lima los días 14 y 30 de octubre de 2018, observándose solo vuelos de ida. Y tercero, David Cornejo Chinguel viajó de Chiclayo a Lima el día 10 de septiembre de 2018, regresando a Chiclayo el día 12 de septiembre de 2018. 9.13. El oficio número 000702-2018-MP-FN-PJFS Lima, fojas 156 del requerimiento, mediante el cual la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Lima remite las licencias concedidas al fiscal Helio Abel con Chacaya el año 2018. De dicha documentación se puede advertir que el fiscal superior investigado Abel con Chacaya no solicitó ni le fue concedido licencia por los días 6 y 7 de noviembre de 2018, fecha en la que, como se aprecia en el párrafo precedente, había viajado hacia la ciudad de Chiclayo. Así mismo, el oficio número 8369-2018-OREF, de fecha 18 de diciembre de 2018, foja 172 de requerimiento, expedido por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales del Ministerio Público, OREF, por el que informa el reporte de vacaciones del fiscal Helio Abel con Chacaya, y del cual no se aprecia que éste haya gozado de vacaciones en dicha fecha. Así también, el oficio 8389-2018-MP-FN-OREF, afoja 173 del requerimiento, a través del cual la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales remite el reporte de licencias actualizado del fiscal Abel con Chacaya, en el cual no figura licencia por las fechas antes indicadas. 9.14. De otro lado, se ha indicado que el 11 de diciembre de 2018, dos días antes que fuera detenido el investigado Willy Serrato Puse, el fiscal investigado, Helio Abel con Chacaya, lo habría llamado de un teléfono celular que no era el suyo, y le habría dicho que le enviara un mensaje de WhatsApp al cual Willy Serrato debía responder que en ningún momento había dado dinero de por medio para que el fiscal investigado realice su descargo en Lima. Tal circunstancia quedaría acreditada con la declaración ampliatoria rendida por Willy Serrato Puse de 27 de diciembre de 2018 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, sede Chiclayo, foja 176 del requerimiento. En la misma que señaló que mandó un mensaje por WhatsApp a Helio Abel con Chacaya, a pedido de este, en el cual describió un mensaje parecido a que yo no había recibido dinero de David Cornejo y que era un sinvergüenza, para que dicho fiscal pudiera hacer su descargo en Lima por lo que lo iban a investigar. 9.15. La ficha de datos del fiscal investigado Helio Abel con Chacaya, que obra en la Oficina de Registros y Evaluación de Fiscales, foja 181 del requerimiento, que corrobora como número de celular del investigado el abonado 957-25-4043 del operador Movistar. 9.16. Finalmente, se tiene el informe número 234-2018-DIRNIC-DIBIAC-DEPIDIAC-CHICLAYO de 19 de diciembre de 2018, foja 182 del requerimiento, suscrito por el capitán PNP José Raúl Pérez del Campo, el mismo que da cuenta de la extracción preliminar de la información contenida en el dispositivo de almacenamiento del teléfono del investigado Willy Serrato Puse 997-888-046, dando como resultado que registra en su lista de contactos, cuenta de Facebook y de WhatsApp, el contacto Abelito con número 957-25-4043, cuyo titular es el fiscal Helio Abel Conchacaya. Es decir, lo conocía. Se puede determinar que tenía amistad con él. Por eso es que lo contactó, para que interceda por el alcalde Cornejo Chinguel. En la investigación seguida en contra de este último. Respecto al tráfico de influencias a favor de Mirta Cristina González Yep. Décimo. Respecto a este hecho, en concreto, conforme al requerimiento del señor Fiscal Supremo, se tiene lo siguiente. 10.1. Declaración ampliatoria de 10 de diciembre de 2018 por parte del colaborador eficaz denominado El Moralista ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, sede Chiclayo, foja 52 del requerimiento, donde dicho colaborador relata en forma permenorizada cómo el alcalde David Cornejo Chinguel toma contacto con el fiscal Abel Conchacaya a través del investigado Willy Serratopuse a fin de que interceda a su favor en la investigación que se llevaba en su contra por la Fiscalía de Crimen Organizado a cambio de suma de dinero, así como los viajes y encuentros realizados. 10.2. La carta de fecha 4 de diciembre de 2018 remitida por Corporación Hotelera San Andrés SAC de Fojas 216 del requerimiento que administra y opera el Hotel Windmayer. Este elemento de convicción nos permite comprobar que el fiscal investigado Elio Abel Conchacaya se alojó en el Hotel Windmayer del 6 de noviembre de 2018 al 7 de noviembre de 2018. Así como también permite advertir que la persona quien efectuó la reserva del hospedaje de dicho fiscal fue la persona de Mirta Cristina González Yep y que dicho pago por el hospedaje se realizó con factura electrónica número F100-0005-119 de fecha 7 de noviembre de 2018 a nombre de la empresa Casco Construcción EIRL por la suma de 885 nuevos soles correspondiente a un día de alojamiento. Asimismo, del citado elemento de convicción se puede observar que la persona de Mirta Cristina González Yep también se alojó en el mismo hotel del 6 de noviembre al 7 de noviembre de 2018 conforme factura electrónica número F100-0005-119 de 7 de noviembre de 2018 a nombre de la razón social Casco Construcción EIRL lo que da muestra de la cercanía que tenía el fiscal investigado con esta persona la misma que incluso como beneficio patrimonial pagaba el alojamiento de este. 10.3. Hoja de consulta RUC en línea sobre la persona jurídica Casco Construcción EIRL a fojas 219 del requerimiento. Acredita que Mirta Cristina González Yep es la titular gerente de la empresa Casco Construcción EIRL. 10.4. El informe número 20-2018-fecor-chiclayo-jmsm de 18 de diciembre de 2018 fojas 22 del requerimiento suscrito por Juan Carrasco Millones fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeques de Chiclayo el mismo que señala que la persona de Mirta Cristina González Yep tiene la condición de investigada en la carpeta fiscal número 10-2018 seguida contra la Organización Criminal Los Temerarios del Crimen liderada por el alcalde David Cornejo Chinguel. Asimismo que la persona de Mirta Cristina González Yep ganó la licitación de la obra denominada Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por un pago indebido el cual fue entregado a los hermanos Víctor Antonio Wilfredo Becerril Rodríguez y al alcalde David Cornejo Chinguel y a razón de esta investigación la referida se encuentra con orden de ubicación y captura. 10.5. La declaración de Willy Serrato Puce de 20 de diciembre de 2018 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeques sede Chiclayo a foja 73 del requerimiento que acredita la vinculación de Mirta Cristina González Yep con Willy Serrato Puce y la Municipalidad Provincial de Chiclayo toda vez que refirió. Después de recogerlo, dicho fiscal nos indicó lo lleváramos al Hotel Windmeyer. Recuerdo que ingresamos por la cochera que está ubicada en la calle Junín y procedimos a estacionar el carro en la zona de estacionamiento muy cerca a la puerta por la cual ingresamos y procedimos a ingresar al comedor y encontramos en dicha mesa a una señora, Mirta González Yep que tiene características dicha persona se encontraba degustando un plato a la carta donde procedimos a acompañarla es entonces que el fiscal Abel Concha nos presentó a la señora como su vecina de muchos años con quien compartían el mismo edificio en Lima y que ella casi radicaba en Chiclayo dado que manejaba el proyecto de Chiclayo Limpio hago mención que antes de retirarnos del hotel Abel Concha nos indicó que al día siguiente se retiraría en el primer vuelo que sale a Lima y cualquier cosa que estuviera a nuestro alcance apoyemos a la señora refiriéndose a la deuda que le tiene la municipalidad por lo que el fiscal Elio Abel Concha Calla habría invocado influencias ante Mirta Cristina González Yep a fin de ayudarla a que la municipalidad pueda pagarle los pagos pendientes por la ejecución de la referida obra a cambio de obtener beneficio económico la cercanía consiste en que Mirta Cristina González Yep y el fiscal investigado son vecinos en Lima así lo señala resolución número 2 de fecha 13 de diciembre de 2018 emitida por el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo que en la carpeta fiscal número 10 de guión 2018 dispuso entre otros la detención preliminar de Mirta Cristina González Yep 10.6 la partida electrónica número 12664082 de la zona registral 9 sede Lima fojas 247 el requerimiento que acredita que Mirta Cristina González Yep fue la inicial propietaria del estacionamiento número 2 en el primer piso del inmueble ubicado en calle Alonso de Briseño número 114 urbanización Valle Hermoso Monterrico Santiago de Surco si bien luego aparece que otorgó dicho bien en anticipo de legítima a su hijo Javier Estefano González se reservó para sí el derecho de usufructo del mismo 10.7 la partida electrónica número 12664078 de la zona registral 9 sede Lima a fojas 523 del requerimiento acredita que Mirta Cristina González Yep fue la inicial propietaria del depósito número 8 en el sótano 2 del Girón Cristóbal de Peralta Sur número 207 urbanización Valle Hermoso Monterrico Santiago de Surco si bien luego aparece que otorgó dicho bien en anticipo de legítima a su hijo Javier Estefano González se reservó para sí el derecho de usufructo del mismo 10.8 la partida electrónica número 12664114 de la zona registral 9 sede Lima fojas 258 del requerimiento acredita que Elio Abel Conchacaya y Susi Milagros Carrenagüete son los propietarios del inmueble ubicado en el departamento número 1001 décimo piso ubicado en la calle Alonso de Briseño número 100 urbanización Valle Hermoso Monterrico Santiago de Surco 10.9 ficha de RENIEC de Mirta Cristina González Yep fojas 264 del requerimiento y ficha de RENIEC de Elena Heidi Yep viuda de González a fojas 265 acreditan la dirección del domicilio real de ambas ubicado en calle Alonso de Briseño número 100 urbanización Valle Hermoso Monterrico Santiago de Surco 10.10 la partida electrónica número 12664140 de la zona registral número 10 sede Lima a fojas 269 del requerimiento en cuyo asiento número A00001 aparece que el departamento número 1001 décimo piso ubicado en la calle Alonso de Briseño número 100 urbanización Valle Hermoso Monterrico Santiago de Surco ha sido independizado a solicitud de su propietaria GIS Inmobiliaria y Construcciones SAC 10.10 10.11 la resolución número 2 de fecha 13 de diciembre de 2018 emitida por el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo a fojas 277 del requerimiento que en la carpeta fiscal número 10 guión 2018 dispuso entre otros la detención preliminar de Mirta Cristina González Yep y otros acredita que Mirta Cristina González Yep es representante de CRD Internacional y que esta empresa obtuvo la buena pro en una obra licitada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo 10.12 finalmente el informe número 069 guión 2018 guión Diernig guión Diviak guión Depatec guión LDF del 29 de diciembre de 2018 en el cual realizado la comparación entre la información contenida en el celular de Willy Serrato Puse y los celulares de Elio Abel Conchacaya se muestra que ambos tienen entre sus contactos en común a Mirta González un décimo esta judicatura señala que el Fumus Delicti Comisi consta de dos reglas la primera refería a la constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito referidos a sus aspectos objetivos la cual debe ser mostrada por los actos de investigación que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento y la segunda que está en función del juicio de imputación contra el inculpado juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud o alto grado de probabilidad no certeza acerca de su intervención en el delito en conclusión respecto a este primer requisito de la institución jurídica de la prisión preventiva los elementos de convicción glosados en los considerandos precedentes cumplen de manera satisfactoria la exigencia de suficiencia probatoria requerida lo cual constituye la apariencia del buen derecho fumus bonis iuris de esta medida cautelar personal la misma que debe encontrarse referida a la intervención autor o partícipe de un delito así pues a criterio de este juzgado supremo la actividad probatoria desplegada por el representante del ministerio público durante la fase preliminar muestra suficiencia tanto en la realización o materialización del hecho ilícito investigado como también en la participación del denunciado en el mismo se ha superado el primer requisito que establece la norma procesal penal respecto a la prognosis de pena duodécimo los hechos imputados al investigado fueron subsumidos en el presunto delito de tráfico de influencias previsto y sancionado en el artículo 400 del código penal en su modalidad agravada por la condición de magistrado del ministerio público el cual fija con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años en el presente requerimiento fiscal de prisión preventiva debe tenerse en consideración el presupuesto material de prognosis de pena regulado en el literal b del artículo 268 del código procesal penal la misma que ha de determinarse teniendo en cuenta tres factores a circunstancias generales atenuantes y agravantes b causales de disminución o agravación de la punición y c la regla del artículo 45 del código procesal penal y las fórmulas de derecho premial este listado no es taxativo por lo que el juez puede considerar otra circunstancia que modifique la pena siempre que lo justifique en la resolución siendo desproporcional dictar prisión preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida posibilidad prevista para aquellos casos en que la pena establecida es menor de cuatro años y no haya proclividad a la comisión de delitos así lo ha señalado la corte suprema en los fundamentos 31 y 32 de la casación número 626 2013 Moquegua 12.1 en el presente caso los delitos imputados por los dos hechos señalados han sido subsumidos como tráfico de influencias agravado y al imputarse concurso real de delitos de ser condenados se sumarían las penas por cada uno de los delitos de conformidad con el artículo 50 del código penal además hasta el momento no se aprecian circunstancias de atenuación que permitan disminuir la pena por debajo del mínimo legal 12.2 ahora bien en el requerimiento fiscal no se ha establecido concretamente una pena probable a imponerse sin embargo este juzgado supremo advierte que primero el investigado el investigado Helio Abel Conchacaya tiene a la fecha de la comisión de los hechos incriminados 47 años de edad segundo asimismo si bien el denunciado se le imputa la comisión de dos ilícitos no se advierte que el investigado sea proclive a la comisión de delitos pues no obra alguna anotación de antecedentes penales del mismo tercero de la revisión y análisis de los actuados se tiene que el ministerio público presentó un requerimiento es decir la pena concreta estaría ubicada dentro del primer tercio luego de la sumatoria por el concurso real antes indicado en consecuencia la pena privativa de libertad de imponer sería mayor a los cuatro años cumpliendo con el requisito para su imposición más aún si existen fundados y graves elementos de convicción por lo que supera este segundo requisito 12.3 previo a analizar el tercer requisito esta judicatura señala que en cuanto a la gravedad de la probable pena imponerse debe tenerse en cuenta que la ley fija un criterio cuantitativo en función a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espere imponer según los criterios de medición previstos en el código penal superior a cuatro años de privación de libertad el legislador establece una pena tipo a partir de la cual advierte la posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de justicia en tanto resulta lógico pensar que cuanto más grave sea la pena probable a imponer mayor será la tendencia a eludirla es decir mayor es el riesgo de evasión a la justicia a la justicia por el imputado 12.4 para terminar con este tópico es preciso indicar que la sala penal permanente de la corte suprema de la república ha señalado que la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena imponer es claro es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previsto en los artículos cuarto y octavo del título preliminar del código penal y o de las diversas circunstancias causas de disminución o agravación de la punición fórmulas de derecho premial que podrían influir sobre la determinación de la pena final que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley en ese sentido para evaluar este presupuesto de la prisión preventiva debe tenerse en cuenta las circunstancias generales atenuantes y agravantes las causales de disminución o agravación de la punición las agravantes por condición del sujeto activo el concurso real de delitos entre otras circunstancias además de las fórmulas de derecho premial lo cual ha sido analizado por esta judicatura de manera minuciosa respecto al peligro de fuga o peligro de obstaculización décimo tercero la prisión preventiva como medida cautelar guarda en su esencia la necesidad de evitar un riesgo procesal sustentar la prisión preventiva únicamente en los graves y fundados elementos de convicción transformaría esta medida en un adelanto de la ejecución de la pena lo cual es completamente incompatible con el derecho a la presunción de inocencia contenido en el literal E del inciso 24 del artículo 2 de la constitución política del Perú lo mismo ocurre si se quisiera fundamentar la prisión preventiva únicamente en la prognosis de la pena pues que se impute un delito muy grave con una pena alta no significa que el sujeto procesado necesariamente sea responsable décimo cuarto como tiene dicho del río Labarte si existe consenso en que la libertad personal puede restringirse con el propósito de asegurar el desarrollo y resultado penal y que en este caso no afecta la presunción de inocencia entonces es necesario un segundo nivel de análisis para establecer cuál es la medida necesaria en el caso concreto para neutralizar el peligro procesal que se presenta aquí opera el principio de proporcionalidad y la necesaria aplicación excepcional y subsidiaria de la privación cautelar de la libertad décimo quinto el derecho a la presunción de inocencia se erige no sólo como una garantía del juzgamiento sino que también define de modo negativo la prisión preventiva la cual por la existencia de este derecho no puede desde ninguna óptica tener naturaleza punitiva sino únicamente cautelar no obstante así como el justiciable tiene una serie de derechos que lo protegen también tenemos que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva engloba el derecho a la eficacia del fallo que el fallo se cumpla y una de las maneras de lograr esa finalidad es mediante las medidas coercitivas personales dentro de las cuales se cuenta la prisión preventiva decimos sexto habiendo entendido la naturaleza cautelar de la prisión preventiva el peligro procesal que se expresa en el riesgo de fuga o el peligro de obstaculización pasa a ser el último y crucial punto de análisis para su imposición debemos precisar que el peligro procesal tiene desarrollo legal en los artículos 269 y 270 del código procesal penal así pues es oportuno verificar la concurrencia de las circunstancias establecidas en estos dispositivos legales para comprobar si realmente existe el requisito del peligro procesal en el caso bajo análisis décimo séptimo el ministerio público para sustentar este primer presupuesto sostiene que la gravedad de la sanción a imponer hace prever que puede eludir la acción de la justicia cierto es que la pena pronostica cierto es que la pena que pronostique el representante del ministerio público es sumamente grave la sumatoria por ambos delitos pero ello no puede ser el único fundamento para la imposición de la presente medida pues puede convertir la pretensión punitiva en un riesgo que el procesado no ha generado también se señala que existe riesgo de fuga por los graves y fundados elementos de convicción por un lado debemos mencionar que los graves y fundados elementos de convicción no constituyen peligro de fuga 17.1 no obstante si conviene señalar que el artículo 50 del código de ejecución penal señala que no son procedentes los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la ley 30.077 ley contra el crimen organizado entre ellos el delito previsto en el artículo 400 del código penal por lo que corresponder a una sentencia condenatoria tendría que cumplir esta de manera íntegra esto sin duda hace que la pena para este tipo de ilícito sea más dura y por ende podría llevar al procesado a intentar eludir la justicia decimo octavo así pues respecto a la ausencia de arraigo laboral se debe considerar que el investigado tiene la calidad de fiscal superior titular del ministerio público sin embargo mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2018 emitida por la fiscalía suprema de control interno en el caso número 846-1-2018 dispuso la medida cautelar de apartamiento en el ejercicio de la función fiscal como fiscal superior titular del distrito fiscal de lima se evidencia la carencia de vínculo laboral del imputado y como contrapartida se incrementa la posibilidad de abandonar definitivamente el país y por ende la justicia para eludir su responsabilidad penal aunado a ello ha venido desempeñándose como magistrado tanto del poder judicial como del ministerio público por varios años lo cual le ha permitido obtener ingresos económicos suficientes que le posibilitarían permanecer oculto y eludir la actividad de la justicia finalmente en la audiencia de prisión preventiva no ha acreditado otra actividad laboral que lo mantenga circunscrito a esta ciudad a pesar que entregó su constancia de habilitación del colegio de abogados del callao lo que permite inferir que se encuentra habilitado para el ejercicio de su profesión de abogado ello no demuestra un vínculo laboral que lo mantenga vinculado a esta ciudad porque no ha demostrado que efectivamente se encuentre litigando o vaya a litigar ha escrito algún estudio jurídico recibos por honorarios inscripción de SUNAT etcétera 2011 p-p-p-j circular de la prisión preventiva no existe ninguna razón jurídica ni legal la norma no expresa en ningún caso tal situación para entender que la presencia de algún tipo de arraigo descarta a priori la utilización de la prisión preventiva es decir es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido cuando dicha situación evaluada en términos de ponderación de intereses no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y el resultado del proceso penal se encuentra asegurado en el presente caso conforme se tiene de la ficha reniec del investigado Abel Concha Calla tiene el estado civil de divorciado además a pesar de tener un hijo no vive con él siendo así se denota la falta de arraigo familiar que lo mantenga en esta ciudad así también según los partes policiales número 180 guión 2018 guión dirnic guión pnp guión diviac guión dpiac guión lc de fojas 447 y número 181 guión 2018 guión dirnic guión pnp slash diviac guión dpiac guión callao de fojas 452 el investigador registra tres domicilios uno cruce de las calles Alonso Briceño número 110 y la avenida Cristóbal de Peralta número 205 distrito Santiago de Surco provincia y departamento de Lima 2 manzana B lote 3 asientamiento humano san Juan de Dios Tahuantinsuyo distrito de independencia provincia y departamento de Lima y 3 avenida 27 de diciembre manzana 4R lote 5 tablada de lurín distrito Villamaría de Triunfo provincia y departamento de Lima si bien el primero de estos es el que figura registrado en RENIEC según los partes policiales antes referidos se informa que también pernocten los otros dos domicilios lo que permite inferir que no necesariamente se encuentra residiendo en un solo lugar lo que permitiría eludir eventualmente la acción de la justicia así en el trigésimo octavo considerando de la casación 626 2013 Moquegua estas especies de arraigo familiar laboral posesión y titularidad de bienes son criterios que antes de justificar la prisión preventiva en realidad se incentivan la fuga del imputado sin embargo su ausencia también permite valorar con otros factores el riesgo de fuga en este caso el procesado en el acto de audiencia pública no ha presentado documentos como pasaportes recibos de servicios básicos recibos de pagos otros que acrediten su arraigo domiciliario aun cuando presentó las actas de nacimiento de sus hijos no demuestra que reside con los mismos en el seno familiar por lo que existe un riesgo latente de fuga vigésimo respecto a las facilidades por parte del investigado conchacaya para permanecer oculto este juzgado supremo señala que según se ha advertido los actuados el escrito presentado por el fiscal elio abel conchacaya con fecha 15 octubre de 2018 a la presidencia de la junta de fiscales superiores de lima foja 103 del requerimiento mediante el cual solicitó licencia con goce haber por enfermedad por el día 12 de octubre de 2018 la misma que fue la misma que fue otorgada mediante resolución número 3349 guión 2018 guión mp guión fn guión pjfsl de fecha 15 octubre de 2018 foja 104 del requerimiento pero el 12 de octubre del 2018 a las 5 58 horas el fiscal superior elio abel conchacaya viajó desde lima hacia la ciudad de chiclayo es decir abandonó su puesto laboral distrito fiscal donde ejerce sus funciones pese a ser día laborable viernes por un supuesto problema de salud para desplegar su conducta ilícita como se ha señalado en los hechos materia de investigación tras llegar a dicha ciudad fue recogido por willy cerrato puse y jorge marino olivera cruzado y se dirigieron a desayunar a un restaurante del distrito de montsefú lugar donde habría recibido la suma de 10.000 soles el viaje cuando cuando presuntamente se encontraba mal de salud y por lo cual incluso presentó documentación de certificado médico de foja 170 que no estaría acorde con su redor de estado de salud la carta la carta r a 06016 es las 18 de la empresa latán airlines foja 122 del requerimiento informa que entre los registros de vuelos del investigado helio concha con documento 088 82 033 figura un vuelo de lima hacia chiclayo precisamente el día 12 de octubre del 2018 aunado a ello se tiene que el 7 de noviembre del 2018 el fiscal investigado habría viajado a la ciudad de chiclayo sin embargo para ello no solicitó ni le fue otorgado licencia alguna por los días 6 y 7 de noviembre del 2018 conforme el oficio número 000702 guión 2018 guión mp guión fn guión pjfs lima foja 156 de requerimiento mediante el cual la presidenta de la junta de fiscales superiores de lima remite las licencias concedidas al fiscal helio haber concha calla el año 2018 de ello se puede advertir la facilidad que tiene el investigado para viajar vía aérea a las ciudades de trujillo y chiclayo sin importar el cumplimiento de sus horarios laborales teniendo en cuenta que se desempeñaba como fiscal superior por otro lado las declaraciones de ismael cisneros palma fojas 484 del requerimiento y ricky diego rodríguez philip 499 de requerimiento señalan que el investigado tiene vínculos con diversas personas en las ciudades antes mencionadas asimismo se advierte que del oficio número 008369 guión 2018 guión o r e f de fecha 18 de diciembre de 2018 foja 172 del requerimiento expedido por la oficina de registro y evaluación de fiscales del ministerio público oref se informa el reporte de vacaciones del fiscal elio abel conchacaya y del cual no se aprecia que este haya gozado de vacaciones en las fechas antes señaladas así también el oficio número 008389 guión 2018 guión mp guión fn guión oref foja 173 del requerimiento a través del cual la oficina de registro y evaluación de fiscales remite el reporte de licencias actualizado del fiscal elio abel conchacaya en el cual no figura licencia otorgadas en tales fechas siendo así el investigado demuestra facilidad para abandonar su lugar de trabajo por cuestiones ajenas a sus deberes vigésimo primero según el parte número 181 guión 2018 guión dirnic guión pnp slash di biac guión de piac callao fojas 452 y la copia de la partida registral del vehículo de placa aj guión 270 que contiene lo siguiente a inscripción del vehículo b constitución garantía mobiliaria y otros actos y c transferencia de propiedad se advierte que el vehículo aj j u guión 270 adquirido en su origen por el investigado elio abel conchacaya el 23 de julio 2015 fue luego transferido a la sociedad conyugal compuesta por su hermana maría lourdes conchacaya y su esposo marcial flores avala con fecha 11 de diciembre de 2017 sin embargo el investigado tiene la posesión y hace uso del vehículo lo que hace prever que podría tener bienes a nombre de terceros que le sirvan como instrumentos para de alguna manera eludir la acción de la justicia vigésimo segundo es preciso señalar que el daño causado por la conducta delictiva del investigado produjo una considerable afectación a la imagen institucional del ministerio público la misma que repercute de manera negativa en la apreciación de la sociedad respecto a este organismo autónomo es decir genera una conmoción social por la materialización de un delito de corrupción en el cual su agente activo resulta ser nada más que un persecutor del delito un fiscal superior que tiene como deber investigar y perseguir el delito más aún cuando se atraviesa una crisis en el sistema de justicia pero que este se ve envuelto en presunta entrega de beneficios económicos ilegítimos si se entiende conforme al inciso 4 del artículo 269 del código procesal penal que un factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del daño tenemos que concluir que este solo factor no puede ser per se suficiente para determinar peligro de fuga pues no se puede obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar sin embargo si es un factor que en todo caso será tomado en cuenta en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga vigésimo tercero para evaluar la existencia de circunstancias que permiten colegir razonablemente que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad tenemos lo siguiente el investigado Elio Abel Concha Calles abogado y ostenta el cargo de fiscal superior titular anteriormente se desempeñó como juez especializado penal dicho estatus vinculado al sistema de justicia le permite no solo conocimiento sobre los procedimientos de la investigación sino también contar con personas conocidas y afines además de la jerarquía del cargo inmersas en el ministerio público y poder judicial de las que podría servirse para obstaculizar la actividad probatoria la naturaleza de los hechos investigados particularmente la conducta desplegada por el investigado en la que habría recibido fuertes cantidades de dinero para favorecer con influencias a otros investigados por graves delitos también vinculados a una organización criminal lo que da una muestra sobre su proceder que también podría desplegar en esta investigación en su contra tal como lo afirma el representante del ministerio público tiene la posibilidad de realizar diversos viajes fuera de la ciudad de Lima hacia la ciudad de Chiclayo donde se encuentra llevándose a cabo la investigación preparatoria que dio origen a esta investigación y donde no solo se encuentran los elementos de convicción que se recabaron respecto del investigado sino también de los imputados en dicha investigación entre ellos Willy Serrato Puse y David Cornejo Chinguel contra los cuales se han pedido medidas coercitivas personales pudiendo el investigado por el cargo que ocupa influir en ellos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente así también informa el ministerio público que se ha revelado el ofrecimiento de fuerte suma de dinero de parte del investigado Willy Serrato Puse al alcalde David Cornejo Chinguel para no revelar estos hechos que involucra al fiscal Abel Concha Calla en efecto el 11 de diciembre de 2018 dos días antes de que fuera detenido el investigado Willy Serrato Puse él y Abel Concha Calla lo habría llamado de un teléfono celular que no era el suyo y le habría dicho que le enviaría un mensaje de whatsapp al cual Willy Serrato Puse debía responder que en ningún momento había dado dinero de por medio lo cual le serviría para realizar su descargo en Lima donde ya venía siendo investigado disciplinariamente y para lo cual le pidió a Serrato Puse que mintiera sobre los hechos en materia de investigación denotando así una grave obstaculización para llegar a la verdad de los mismos igualmente conforme a la declaración de Willy Serrato Puse de 22 de diciembre de 2018 fojas 90 el requerimiento en la que señala por motivos de amenazas que vengo recibiendo constantemente que me he enterado por intermedio de mi familia cuando me visitan que diversas personas desconocidas han llamado telefónicamente para decir que yo no hable nada sobre el tema del fiscal superior Abel Concha Calla porque si abro la boca atentarían en contra de mi integridad física y la de mi familia claramente se aprecia una conducta obstruccionista la investigación seguida en su contra asimismo se debe tener en cuenta la relación del investigado Elio Abel Concha Calla con otras personas implicadas en los hechos como afirma el representante del ministerio público la persona Mirta Cristina González Yep representante de la empresa Casco Construcciones EIRL quien se encuentra no a vida y es parte de investigaciones aunado a ello este juzgado supremo considera que existe peligro de obstaculización puesto que de conformidad a la investigación preliminar el investigado Concha Calla sostuvo comunicación y contacto con varias personas quienes han sido sindicadas como integrantes de una organización criminal los temerarios del crimen así se advierte del acta del lacrado de extracción de información de dispositivos electrónicos equipos celulares y o componentes lacrado y visualización de fojas 215 del requerimiento donde se aprecia como contacto a Willy Serrato Puse aunado a ello según consta en el informe número 069 guión 2018 guión diernic guión punto dviac punto de pac tec guión lde existen contactos comunes entre el investigado Willy Serrato Puse y Abel Concha Calla entre los que destacan Mirta González Yep Ismael Cisnero Jorge Vázquez Soto Marco Gasco y César Acuña Así también debe hacerse hincapié que del acta de deslacrado de extracción de información de dispositivos electrónicos equipos celulares y o componentes lacrado y visualización antes acotada de 27 de diciembre de 2018 se advierte la muestra número 10.2 un celular marca LG modelo LM guión X21 0HM color negro con cámara incorporada en la parte frontal y posterior con email físico número 353460 guión 09 guión 25 7562 guión 9 email lógico número 3534 60 09 85 756 29 con nano SIM card del operador claro 4G LTE de color blanco con numeración 89 511 016 30 21 11 85 43 16 sin memoria externa micro SD con número de abonado 91 37 08 001 en este sentido se aprecia que se ha efectuado la extracción de imagen de un mensaje de whatsapp a cargo de chicho del 21 de diciembre de 2018 en la que recibe como imagen la notificación dirigida a Ever Gil lotiniano sindicado como parte de la organización criminal los temerarios del norte lo que revela su nivel de influencia de obtener información reservada lo cual podría lógicamente desplegar en la investigación que se sigue en su contra más aún si se tiene que el investigado ocupaba el cargo de fiscal superior y anteriormente fue juez penal por lo que estaría latente un grado de influencia y así de acceso a la información de este investigado que podría manifestarse en una influencia directa en la alteración ocultamiento o desaparición de medios probatorios para así evitar o entorpecer el normal desarrollo de la presente investigación seguida en su contra si bien la defensa cuestiona que el celular no le pertenece al investigado debe tenerse en cuenta que la obtención de dicho equipo fue resultado de la ejecución de una medida ordenada judicialmente además la información obtenida guarda relación con los hechos materia de investigación finalmente Willy Serrato puso en su declaración ampliatoria rendida el 27 de diciembre 2018 ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada contra la criminalidad organizada de Lambayeque de Chiclayo foja 176 del requerimiento señaló que el investigado le solicitó que le envíe un mensaje desvinculándolo de los hechos materia de investigación motivo por el cual este le envió un mensaje por whatsapp en el cual le escribió que yo no había recibido dinero de David Cornejo y que era un sinvergüenza para que dicho fiscal pudiera hacer su descargo en Lima porque lo iban a investigar lo que hace presumir que intenta influir sobre los testigos vinculados al proceso de investigación vigésimo cuarto sobre los cuestionamientos de la defensa técnica debemos tener en cuenta sobre los cuestionamientos de la legalidad y constitucionalidad de los elementos de convicción ofrecidos por la fiscalía suprema esta judicatura señala que en esta etapa procesal no se puede hacer referencia a pruebas menos pretender dar el trato de prueba a los elementos de convicción recabados en la investigación preliminar como sostiene la defensa pues solo se está evaluando la concurrencia y existencia de fundados y graves elementos de convicción es decir indicios que infieran razonablemente la comisión de los delitos imputados a mayor abundamiento se hace hincapié que el artículo 321 del código procesal penal establece que el código que el objeto de la investigación preparatoria es reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y en su caso al imputado le permitan preparar su defensa todo esto con el fin de determinar si la conducta incriminada es delictuosa y de conocer las circunstancias o móviles de la perpetración la identidad del autor o partícipe y de la víctima así como la existencia del daño causado en tal sentido los elementos de convicción son aquellas sospechas indicios huellas pesquisas y actos de investigación que realiza el ministerio público en la etapa preliminar e investigación preparatoria formalizada para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe de este lo que lo diferencia de la prueba propiamente dicha tal como refiere el profesor Neira Flores no implica que tenga que darse la certeza y la objetividad de datos que son necesarios para producir la condena ahora bien tal como alega la defensa a la presente investigación se han incorporado actos de investigación de otras carpetas fiscales casos temerarios del crimen y casos cuellos blancos del puerto siendo alrededor de 20 elementos de convicción a lo que la defensa le denomina lo que le denomina prueba trasladada que estaría restringida por ley con excepción de los procesos penales por crimen organizados conforme a la ley 30.077 sin embargo como hemos señalado precedentemente no estamos en la etapa procesal pertinente para referirnos a prueba de otro lado los cuestionamientos efectuados por la defensa básicamente se refieren a las declaraciones brindadas por un colaborador eficaz denominado el moralista y las de David Cornejo Chinguel y Willy Serrato Puse respecto al colaborador eficaz nos remitimos al artículo 481-A del código procesal penal según el cual la declaración del colaborador puede ser utilizada para requerir medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al proceso especial de colaboración eficaz de igual manera se puede advertir del artículo 45 del decreto legislativo número 301 en el caso de las demás declaraciones vertidas en otras investigaciones en el caso materia de análisis pueden ser utilizadas por el representante del ministerio público debido a la condición especial del procesado quien por su condición de funcionario público no podía ser procesado bajo las reglas de un proceso común sino bajo los parámetros de un proceso especial regulado por el artículo 454 del código procesal penal ello conlleva que se tenga que instalar una investigación independiente a la que dio origen a estos hechos lo que explica la existencia de dos procesos distintos uno tramitado en la mayeque y otro en la corte suprema de justicia precisamente por la condición de fiscal superior titular al existir indicios de la presunta comisión de un delito el fiscal tiene el deber de investigar como en el presente caso y esos indicios pueden ser empleados para sustentar la nueva investigación a esta tesis favorece por ejemplo la interpretación del numeral 2 del artículo 231 del código procesal penal según el cual si durante el registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación se apreciara la comisión de presuntos delitos ajenas a los que son materia de investigación el fiscal comunicará dichos hechos al juez que autorizó la medida para que lo remita al fiscal competente para que proceda conforme a sus atribuciones es decir si durante una investigación en curso se hallaran indicios o pesquisas de otros delitos pueden ser usados en una nueva investigación respecto a las presuntas incongruencias que se advierten de las declaraciones que fluyen en autos se tiene que si bien hay algunas mínimas diferencias en cuanto a los detalles pormenorizados o circunstancias de los hechos en materia de investigación estas no contravienen ni disminuyen el núcleo de la imputación es decir la real comisión del delito de tráfico de influencias agravado y la participación de Abel Concha calle en este más aún cuando este no ha negado haber recibido dinero para interceder a favor del señor Cornejo Chinguela a efectos de que no se complique su situación jurídica en la investigación que se le seguía en la fiscalía de Chiclayo y si bien al inicio de las investigaciones la fiscalía consideró imputar el recibimiento de 80 mil soles por parte del investigado el hecho que habría recibido sólo 20 mil no lo exime de su responsabilidad penal en tanto tal como afirmó el representante del ministerio público en audiencia la imputación del monto inicial no ha variado porque David Cornejo Chinguel habría entregado ese monto de dinero a Willy Serrato Puse de los que sólo se le habría entregado 20 mil soles al investigado por otro lado se debe precisar que el cuestionamiento a la ausencia de uno de los elementos típicos del delito de tráfico de influencias en el caso de las influencias a favor de Cristina González Yep deberá reclamarlo a través de los medios técnicos de defensa que señala la ley procesal penal en su debida oportunidad en tanto según el requerimiento fiscal se aprecian graves indicios de la perpetración del delito incriminado más aún si de los elementos de convicción emerge que el investigado habría viajado a la ciudad de Chiclayo para interceder ante el alcalde Cornejo Chinguel a favor de González Yep la misma que habría costeado el alojamiento del investigado en el hotel Winkmeyer lo que constituiría una ventaja económica más aún cuando se tiene en cuenta la naturaleza del delito de tráfico de influencias el cual generalmente se realiza en la clandestinidad para no ser descubiertos lo cual dificulta su probanza sin embargo el pago del estadía en el hotel antes señalado se evidenciaría interés por parte del investigado en interceder a favor de la señora González Yep respecto a la negativa de actuación de diligencias de investigación por parte de la fiscalía no pueden ser analizados en este requerimiento porque existe una vía propia para dichos pedidos así tenemos el numeral 5 del artículo 337 del código procesal penal según el cual la defensa técnica o cualquier sujeto procesal puede solicitar el control judicial de las disposiciones fiscales que rechazan la solicitud de diligencias más aún como afirmó el señor fiscal supremo en audiencia según la providencia número 12 de 30 de diciembre de 2018 se admitió la declaración de David Cornejo Chinguel para su actuación conforme a la agenda del despacho fiscal vigésimo quinto debe valorarse la forma en que ocurrieron los hechos en materia de imputación en el que se habrían entregado beneficios económicos a efectos de obtener a efectos de interceder favorablemente en investigaciones desde esa perspectiva la corrupción está afectando gravemente la administración de justicia y conductas como las que son materias de investigación han contribuido a su perpetración en la administración de justicia y es que al haber recibido beneficios de cualquier índole para interceder en investigaciones procesos etcétera de mantenerse en el cargo podría continuar con su cumplimiento conductas delictivas del mismo tipo además de la afectación a los deberes propios del magistrado dada su condición de funcionario público jerárquicamente superior a otros funcionarios puede afectar en la averiguación de la verdad teniendo en cuenta que el cargo que ostenta guarda relación con la administración de justicia por ende también puede obstaculizar la investigación y cometer delitos de la misma índole así como evadir la acción de la justicia en este escenario no cabe duda que existe riesgo de obstaculización de la justicia por la posibilidad de que el procesado influya sobre posibles testigos e incluso personas que aún no han sido objeto de la presente investigación el riesgo de proceso resulta latente y por tanto el presupuesto procesal de peligro se cumple configurándose el tercer requisito de la prisión preventiva exigido por el inciso C del artículo 268 del código procesal penal en el tema de la proporcionalidad vigésimo sexto la casación número c23 guión 2003 slash moquegua emitido por la sala penal permanente de la corte suprema de justicia de la república establece que la prisión preventiva se debe motivar en requerimiento escrito conforme el artículo 122 del código procesal penal y en las alegaciones orales demostrando por qué es idónea necesaria y proporcional en sentido estricto en ese orden de ideas en lo referente a la prisión preventiva el principio de proporcionalidad sostiene Odone Sanguine funciona como presupuesto clave en la regulación de la prisión provisional en todo estado de derecho y tiene la función de conseguir una solución del conflicto entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad del individuo garantizada por las necesidades inaludibles de persecución penal eficaz vigésimo en ese sentido la medida resulta idónea en tanto es legítima pues es una facultad constitucionalmente reconocida del fiscal de investigar perseguir y sancionar la comisión de delitos y guarda relación con la gravedad de los hechos investigados la medida cautelar solicitada busca asegurar la presencia de la imputada durante el curso de la investigación en el caso vinculada con la presente comisión de tráfico de influencias el cual por su naturaleza afecta gravemente el correcto funcionamiento de la administración de justicia y por la envergadura de su comisión las altas sumas de dinero que solicitaba el denunciado afectarían a la seguridad jurídica y el derecho constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva que habrían afectado gravemente la imagen institucional transparencia y objetividad del ministerio público y de los fiscales que la integran existiendo de parte de la población una necesidad social apremiante vigésimo noveno vigésimo octavo la medida solicitada de bien innecesaria toda vez que de conformidad con las normas legales invocadas artículo 2 inciso 24 literales a y b de la constitución política del perú y los artículos 268 y siguientes del código procesal penal no existe otra medida cautelar personal aplicar cuando se está ante la presencia de presupuestos materiales detallados en el mencionado artículo 268 del código procesal penal como son los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de delitos imputados una sanción a imponerse superior a cuatro años de pena privativa de libertad y la existencia de circunstancias que permitan colegir razonablemente que el imputado va a eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad como se ha expuesto en los párrafos precedentes vigesimo noveno doctrinariamente se aceptan dos presupuestos la imputación fomus boni iuris y el riesgo de frustración y la peligrosidad procesal periculum in mora también es importante observar la regla de proporcionalidad esta proporcionalidad es un requerimiento asociado al ejercicio del poder radica en la manera específica de protección del proceso en otras palabras que incide de manera directa en el contenido de la medida de adoptarse en el proceso respecto a la proporcionalidad en sentido estricto la medida limitativa supere el examen de proporcionalidad estricta pues por la naturaleza y gravedad del delito incriminado presuntamente cometido en la modalidad de tráfico de influencias agravado tras solicitar y recibir altas cantidades de suma de dinero resulta evidente la trascendencia social de lo solicitado haciéndose racional la lesión al derecho fundamental de libertad trigésimo duración del plazo de la medida cautelar solicitada la fiscalía ha solicitado un plazo de 18 meses teniendo en cuenta de 18 meses teniendo en cuenta que mediante disposición número 5 de 31 de diciembre de 2018 el señor fiscal supremo dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria en contra de él y a ver con chacalla por el delito de tráfico influencias en agravio del estado en ese sentido a criterio de este juzgado resulta razonable el plazo solicitado por el ente persecutor del delito teniendo en cuenta que la mayoría de elementos de convicción que acreditarían la materialidad de los delitos y su vinculación con el mismo han sido recabados en pero se ha dispuesto a la realización de diligencias dentro de las investigaciones preparatorias como son las declaraciones de david cornejo chinguel willy serrato puse y el colaborador eficaz el moralista levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario investigado entre otros los mismos que tomarían concretamente el plazo solicitado por la fiscalía cabe precisar que la interposición de la prisión preventiva no supone un adelantamiento de pena pues se impone por razones de peligro procesal y no buscando satisfacer los fines de la pena preventiva protectora y resocializadora decisión conforme a los fundamentos antes expuestos y habiéndose cumplido con los requisitos señalados en la ley este juzgado supremo investigación preparatoria de la corte suprema de justicia de la república resuelve 1 fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el señor fiscal supremo de la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos contra elio abel con chacalla por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado en agravio del estado por el plazo de 18 meses durante los cuales el imputado será recluido en el establecimiento penal que designa el instituto penitenciario en tanto no varíe la presente medida coercitiva personal plazo que será computado desde el 26 de diciembre de 2018 en que se produjo su detención hasta 25 de junio de 2020 dos dispongo se oficie en el día y bajo responsabilidad a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de la medida cautelar dictada tres regístrese y comuníquese doctor Hugo Núñez Julca juez supremo juzgado de investigación preparatoria de la corte suprema de justicia de la república muy bien se consulta a las partes por su conformidad señor fiscal supremo conforme señor señor abogado defensor absolutamente inconforme apelo en este acto bien entonces se le concede el plazo de ley para que lo fundamente bajo aparecimiento de ser declarado inadmisible si no se hace muy bien entonces se da por concluir a la presente audiencia siendo ya las 11 y 36 minutos de la mañana y se da por cerrado el sistema de audio de audio de audio de audio de audio de audio Gracias.